Y Pedro entonces se hace aquí detrás. Pedro es constructor. Chao, Pedro. Ya. Esta es la posición, la manito acá. No, en la rodilla. Llegó tímida, llegó tímida el viernes pasado. Esta es la posición de la calecilla. Pero es con una pierna arriba. Pues solo con una. Sí, exacto. Pero esa es como la calecilla, coja. No, tú deberías levantar la otra. Para esos machos fuertes. Tú toca el botón, la otra. ¡No! ¡No! Sí. Yo me iba a ir a decir que alguna vez yo hice esto. Mira. Me refiero a trabajar. Quiero caer el punto, gracias a Pedro. Una rique y una arena. Una rique y una arena. ¡Una rique y una arena!